Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo una guía para derrotar al toro llameante. No es un boss, es una especie de mini boss, entre muchas comillas, porque es durísimo. Es súper fuerte y bastante difícil de ganar, pero con los trucos adecuados, como en todo en este juego, se nos va a ser mucho más asequible. Les voy a dar un par de consejos y les voy a decir la manera en la que pueden derrotarlo. Vamos a empezar. Lo primero que les voy a enseñar es cómo llegar al toro de una manera alternativa, porque es probable que no la conozcan. Muchos seguramente van por el camino directo y a lo mejor se les complica porque se encuentran con varios enemigos, sobre todo los lobos. Les pueden perseguir hasta el boss y cuanto menos enemigos vean, mejor, porque llegarán con más vida hacia el combate final. Así que bueno, quiero enseñarles esta ruta alternativa que, como ven, es súper útil porque llegas directamente a las puertas del boss y simplemente tenemos que cargarnos a estos dos tíos y aquí estamos. Detrás de esta puerta está el toro en llamas. Hay dos enemigos dentro de la zona del boss. Bueno, tres mejor dicho. El primero es muy fácil cargárselo en sigilo, pero los dos que hay que tener en cuenta son los que están hacia el fondo. Quédense justo aquí. En este punto, si esperamos, el toro hará su función y matará a los enemigos. Si se ponen a dar vueltas a un sitio o a otro, esos enemigos les van a perseguir y les van a poner las cosas más difíciles. Como siempre, cuanto antes limpien la zona, el área del enemigo mejor. Ahora que estamos en una lucha justa de hombre contra toro, Pac-Man no aprueba este vídeo, por cierto, tenemos que correr detrás de él todo el rato. O sea, no nos podemos quedar quietos en un punto y tampoco es bueno quedarse en una esquina. La técnica está en perseguirlo. Como ven, hace una especie de derrapes donde nos deja vulnerable su trasero por unos segundos y la otra clave para ganar este combate es usar los barrenos de Robert. Como ya se habrán imaginado, estos petardos sirven para ahuyentar a los animales y hay que usarlos de vez en cuando. No los puedes usar todo el rato seguido porque solo le afectan cuando se está quieto. Es decir, si le tiran los barrenos de Robert cuando está corriendo no le van a afectar. Pero si lo usan cuando se está quieto, se va a asustar y lo va a dejar vulnerable durante unos segundos. Si todavía no los han conseguido, los barrenos de Robert o otras prótesis del brazo, les dejo por aquí una guía con la localización de todas estas herramientas que les pueden ser de utilidad. De hecho, estas son muy útiles para más de un enemigo. Todos los enemigos animales, tanto Gyobu, el demonio con el caballo, como este, se ven afectados por los barrenos y nos dejan unos cuantos segundos de vulnerabilidad donde atacarlos. Como vieron ahí, eso es interesante. Como vieron ahí, si está corriendo no funcionan los barrenos. Hay que usarlos solo, sabiamente, cuando el toro esté quieto para que se asuste. El resto del tiempo lo persiguen tratando de buscar su trasero y siempre huyendo de los cuernos, obviamente. Cuando llevemos un rato, un buen rato, no va a hacer falta bajarle la barra entera de salud. Él se va a asustar, va a hacer este ataque, así que cuidadito, y se va a caer tumbado. Ahí se queda y le podemos hacer un crítico y acabar con la vida de este pobre toro, que nos lo puso tan difícil. Me recuerda mucho al jabalí acorazado del Dark Souls. Nos dan una cuenta de oración y podemos seguir con nuestra misión en Sekiro Shadows Die Twice. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Espero que les estén gustando todas las guías que estoy haciendo de Sekiro. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo les haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!